Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da un azar La cara vista es un anuncio de signal, la cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarse Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto Olvidar quince mil encantos es mucha sensatez Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte Me cuesta tanto Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Me cuesta tanto Me cuesta tanto